Y ahí estamos, estamos, ahora sí podemos compartir, ¿ya? Me parece muy bien. Ahí me tienen que confirmar, Tidio, si se está viendo la presentación, ¿ya? Por favor. Ahí estoy compartiendo. A ver si me pueden confirmar si se ve la presentación, ¿ya? Sí, profe, ahí se ve. Me parece bien, ya. Ahí solucionamos los pequeños problemillas que teníamos. Yo estaba grabando en este video de la clase, ¿cierto? Y ya estamos compartiendo bien. Oye, el repaso, sí, a la rápida, ¿cierto? En general, vimos altas cosas, ¿cierto? Hablamos de las mareas, de la creciente, la vaciante, la estoa, la plega, ¿cierto? La amplitud de la marea, eso ustedes ya lo tienen más que claro, ¿cierto? Vimos la bandera Oscar, que era hombre al agua, ¿cierto? Vimos también la bandera Bravo, que era cargando, descargando, transportando mercancías peligrosas, ¿cierto? Que es la roja. Vimos también la bandera Alfa, ¿cierto? Y ustedes me dijeron que era buzo, ¿cierto? En este caso, sumergido, ¿cierto? Vimos algunos tipos de buceo, ¿cierto? Hablamos de las botellas, ya, los tipos de matrícula que tienen los buzos, ¿cierto? Hablamos también de las presiones, ¿cierto? Que se generan sobre una persona cuando bucea. También vimos los problemas, ¿cierto? En este caso, de la descompresión, ¿cierto? Hablamos de las cámaras hiperbáricas, ¿cierto? También comentamos los lugares, ¿cierto? Uno tiene que conocer los lugares donde hay cámaras, porque acuérdate que uno trabaja con buzos normalmente. Y en el caso de una emergencia, tiene que tener claro hacia dónde uno va a dirigir, en este caso, el accidentado, ¿cierto? Hablamos de la robótica también, que se ocupa harto, ¿cierto? Asociada a los buques, asociado también a la parte acuícola. Vimos los tipos de rob, ¿cierto? Vimos algunas prácticas, ¿cierto? Tenemos algunos cursos que se han hecho, ¿cierto? Trabajando ahí en la vecina. Vimos también los rob, ¿cierto? Que son de clase de trabajo. Aparecen vinculados, en este caso, los buques. Y después hablamos de la bandera hotel, ¿cierto? Que en este caso, la bandera hotel era la bandera, ¿cierto? En este caso, indica que tenemos a bordo a el práctico, ¿cierto? Dijimos que el práctico, ¿cierto? Era un asesor del capitán, ¿cierto? Asesora al capitán, en lo que se refiere a la maniobra, ¿cierto? De ataque, ¿cierto? Asesora en lo relativo a la navegación de canales. Asesora al capitán, en lo que respecta a la reglamentación marítima, en este caso, nacional. Eso es del país donde está ejerciendo. Dijimos que el práctico, ¿cierto? Es un capitán, de marina mercante, ¿cierto? O un capitán de navío, del armado, ¿cierto? Ahora, estos son los requisitos. Ahora, para poder ser prácticos, ¿cierto? Tienen que postular al cuerpo de prácticos, ¿cierto? Y rendir los exámenes de competencia correspondientes. Y una vez ya aprobados, ¿cierto? Van a tener la función de prácticos, ¿cierto? De dos calidades. Pueden ser prácticos de canales. O podrían ser también prácticos, ¿cierto? En este caso, de puerto. Entonces, la bandera hotel indica, ¿cierto? Prácticos a bordo, ¿ya? También, ¿cierto? El práctico a bordo en la noche. El buque tiene que encender dos luces todo horizonte. La superior blanca. La inferior de color rojo. Igual que la bandera, ¿ya? Entonces, dos luces. Una blanca y una roja, ¿cierto? Y visión todo horizonte. O sea, 360 grados. Y, de acuerdo a las señales, ¿cierto? Sónicas o de sonido. Se veían, en este caso, cuando queremos indicar que tenemos prácticos a bordo. Tocamos cuatro pitazos cortos de un segundo, ¿ya? Y con eso, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Ayer me preguntaba ustedes. ¿Cuál es la idea de tener una bandera, tener las luces o tocar los pitazos? Es que, en realidad, que todos entiendan de que hay un buque que está, ¿cierto? Iniciando maniobra. ¿Cierto? En este caso, de ingreso al puerto. ¿Ya? Los pitazos, ¿cierto? Para que se pierden ahí la gente que está esperando las amarras. O sea, todos tienen que estar atentos de la manera, porque, guarda, es un buque, ¿cierto? Grande, ¿ya? No puede haber, ¿cierto? Ningún incidente. Porque es un incidente, cuesta que el buque deje de trabajar. Y deje de generar, porque este es un tema económico, ¿cierto? La manera de mercante, ¿cierto? ¿cierto? Aplica un tema comercial a un tema económico. Preguntas. Vamos a hacer preguntas, porque, guarda, de que ustedes ya conocen esto. Oye, hay una comunicación en el chat, para que la vean, ¿ya? Y habla sobre la conexión del sense, ¿ya? Aquí aparecen, ¿cierto? Unos numeritos que los pueden conectar a un WhatsApp. Que los van a ayudar, asesorar en la conexión, ¿cierto? En este caso, a través del sense. Hay que hacerle una miradita ahí al chat, ahora en este minuto, ¿ya? Oye, la pregunta era, ¿cuáles son las actividades que realiza el práctico? O ¿cómo se denominan las actividades que realiza el práctico? ¿Se acuerdan que realiza actividades de canales y de puertos? ¿Cómo se llamaba esa acción del práctico? ¿Quién me ayuda ahí a la respuesta? Eran dos, ¿cierto? ¿Preguntas de exámenes? Anímense nomás, chiquillos, no importa que se quejó bien. Para eso estamos aquí. ¿Pilotaje y practicaje? Exactamente. ¿Y pilotaje sería en qué condición? ¿Pilotaje sería en qué condición? ¿Pilotaje sería en qué condición? ¿A qué se denomina pilotaje, entonces? ¿Quién se hace la respuesta, chiquillos? Vamos, délele, no importa que nos equivoquemos. Ya, cierto, Macaneda nos dijo que existía el pilotaje y el practicaje. ¿Pero cuál es cuál? ¿Cuál es pilotaje y cuál es practicaje? ¿Cuál es el practicaje? Estoy atento a su respuesta. ¿Nadie lo anotó por ahí? Oye, en este caso, como se llama Macaneda, ¿cierto? Está el pilotaje, está el practicaje. Ahora, el pilotaje sería en canales y el practicaje sería, ¿cierto? En la maniobra en el cuerpo. Acá está bien. Entonces, pilotaje, ¿cierto? En canales y practicaje, en este caso, ¿cierto? ¿Cierto? En el acceso, en el ingreso a la maniobra de atrás, ¿cierto? Ahora, todos los buques extranjeros, ¿cierto? Obligatoriamente tienen que, ¿cierto? Embarcar un práctico para efectuar navegación y maniobra de atrás, ¿ya? Y algunas naves también nacionales, ¿cierto? Y hablamos que cuando se da esa condición, cuando el capitán, ¿cierto? No conoce el lugar, no ha estado nunca, ¿cierto? Haciendo maniobras en un canal, ¿cierto? O un lugar determinado. Entonces, acuérdense que este práctico, ¿cierto? Asesora, en este caso, al capitán. Responsable siempre va a ser el capitán de la embarcación, ¿ya? ¿Cómo se llama la escala esa que tiene trozos de madera y cuerda? ¿Quién se guarda ahí? ¿Quién se guarda ahí? ¿Quién se guarda ahí? No funciona, porque tienen que ustedes, ¿cierto? Como todos los días, interacción. Entonces, aquí la idea es, ¿cierto? Repasar y preguntar. Ustedes tienen que ir respondiendo. Ese es el objetivo de esto, ¿ya? La escala que tiene trozos de madera y cuerda. ¿Quién se llama? ¿Se acuerda cómo se llama? La escala. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Nadie se acuerda. Esta es la escala de gato, ¿ya? ¿Quién se acuerda cómo se llama la protección del costado de la nave? Esto que está acá. Que va, ¿cierto? De prueba a popa. ¿Quién se llama? ¿Tampoco se acuerdan? Este es el verduguete, ¿ya? Ahora, una embarcación menor de madera tendrá algo parecido, ¿no? ¿Cómo se llama en el caso de una embarcación de madera? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ... ¿Ya? ¿Ahora? ¿Volvió lo chido ya, no? De su conexión de Censeis. Están de vuelta por ahí, ¿no? Están copiando. ¿Quién me copia? A ver si me pueden dar el ok Acá copiado Adelante, ¿Quién más está por ahí? Presente por acá, profe Ya, Magdalena, si yo sabía que estás presente Porque me respondiste ahí la pregunta ¿Alguien más está por ahí o no? ¿O están haciendo la conexión al centro? ¿O alguna otra actividad? Tienen que decirme para que yo más o menos entienda En qué pasa Ya, mira, lo que voy a hacer Voy a conectar un poco Porque voy a buscar una evaluación Que ustedes le competen Porque como no hay participación Y retomo el tiro, ¿eh? Como no hay participación Gracias. 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 Ahí colocé 12 evaluaciones, ¿cierto? Para que las complete. Están ahí en el está en el el link, ¿cierto? En la en el chat, ¿ya? Ahí para que las las complete. Y como para ir viendo, ¿cierto? Cómoúa la información, ¿ cierto? Que han recepcionado, ¿ya? Son de las de las materias de la de la fecha anteriores, ¿ya? Alguien que me confirme ahí para saber si me copiaron, ¿ya? iked, no me mológen, no me mológué. copió a profe, copió ok, complete la nueva y tómese una media horita para que hagan las dos evaluaciones y después vemos los resultados ya, son a través de los va a dirigir directamente a la evaluación a través de la plataforma de SIC eso es así que media horita para que se tomen ahí las dos evaluaciones y ahí los resultados les da inmediatamente el sistema a ustedes, y ahí vamos viendo cómo ha ido la cosa y en qué tienen alguna duda de lo que hemos visto yo creo que les va a ir súper bien pero otra cosa ya chiquillos, eso sería entonces ya, entonces media hora son bueno, las diez, cinco pero ya igual me vuelvo a reenganchar yo para que revisemos cómo les fue ya, eso sería entonces voy a colocar aquí estamos en igualación gracias no 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 Gracias. 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 Un segundito ayer se detuvo. Vamos a volver a compartir. ¿Están de vuelta por ahí? Jóvenes. Sí, profe, pero no se ve ninguna presentación. Toda aún. Sí, profe. Sí, brujito. Ya, entonces me confirmaron de que se está viendo, ¿cierto? La presentación, ¿ya? Oye, bueno, las evaluaciones que hicieron, ¿cierto? Hicieron una evaluación de inicio, ¿cierto? Esa evaluación la completa, ¿cierto? Otro profesor, ¿ya? Que es la de diagnóstico que se pudiera decir de entrada, ¿ya? Y la 1 y la 2, ¿cierto? Y fue la que ustedes completaron, ¿ya? Que era materia de la que habíamos visto, ¿cierto? Y, mira, más o menos para que tomen la idea, ¿cierto? De los resultados, ¿ya? En este caso, los resultados de la evaluación 1, ¿cierto? Tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿cierto? Que completaron la, esa evaluación, ¿ya? Esa sería la evaluación de la pregunta 1, 6 personas, ¿ya? Del total, ¿ya? O sea, yo creo que es la mitad del grupo. Por abeos y motivos, seguramente no se pudieron conectar, no sé, ahí vamos a ver después. Ahora, el promedio, ¿cierto? De la evaluación 1, ¿cierto? De las 6 personas, tuvieron un 5.37, ¿ya? De una escala de 1 a 7, ¿cierto? O sea, el promedio, en este caso, estaríamos dentro de los rangos, ¿cierto? Aceptables, ¿ya? Como grupo, digamos, ¿ya? Ahora, hubieron notas altas, ¿cierto? Yo tengo aquí la nota máxima, en este caso la 1, y es un 6.3, ¿ya? Que es una nota buena, ¿cierto? De 5 hacia arriba ya es bueno, ¿ya? Un 6.3 ya sería una nota muy buena, ¿ya? Esa es la máxima. Pero también tengo algunas notas inferiores al 4, ¿ya? En este caso, tengo un 3.5. En esa prueba, 1. O sea, un 3.5 por un lado, y un 6.3, ¿cierto? Por el otro, ¿ya? O sea, todavía tenemos, no tenemos adilizado el curso. No, no tenemos nivelado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es nivelar las personas que tuvieron notas un poco más bajas, ¿cierto? Tienen que, ¿cierto? Bueno, ustedes saben su resultado, ¿ah? Y, bueno, los resultados son personales. Yo no doy el resultado de la nota más baja de nadie, ¿ya? Cada cual sabe su nota. Normalmente digo la nota máxima, en el fondo, para que, para incentivar a las personas. Y en este caso, la prueba 1, la nota máxima la obtuvo en Macarena. Así que, mis felicitaciones a Macarena, ¿cierto? Por su nota, que fue en este caso la nota máxima, ¿ya? Así que, eso, súper, súper bien. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? El promedio de la evaluación. ¿Llegó mi evaluación? ¿Perdón? ¿Alguien me quería consultar algo, eh? No, no, le llegó mi evaluación, pregunto. ¿Y cuál es su nombre? Felipe. Don Felipe. ¿De la 1? No. No, no me llegó. ¿La terminó recién, o no? ¿Cómo es? No, es que, o sea, nos la había dado a finalizar revisión. No sé si se envió después de eso. Ahora recién la apreté. Ya. No, no. Bueno, ya cortamos, digamos, el tema de la evaluación. ¿Cierto? Ya tenemos los resultados, ¿cierto? Y después, las notas que vienen, después las evaluaremos después, ¿ya? Pero, de momento, lo que, del momento que ya partimos, ¿Cierto? Yo vi la última información y sería esto lo que tengo. Pero la tuya no me aparece. Así que la vemos, ¿cierto? En la próxima clase, ¿cierto? Yo nuevamente vuelvo a hacer la información y ahí la revisamos, ¿ya? Eso sería con la evaluación 1, ¿ya? Oye, y la 2. La 2, la 2, la 2. La cantidad de personas fueron menos, ¿eh? Tengo 5 personas en este caso en la evaluación número 2. Con la evaluación completa, ¿cierto? Con el resultado, en el fondo. Ahora, acá tenemos un promedio un poco más bajo, ¿ya? Y en este caso, nuestro promedio nos dio un 4.2. Ya, o sea, estamos ahí al límite, ¿cierto? De todas maneras, un 4.2 sería una nota de aprobación si fuera, ¿cierto? Esa escala, ¿ya? Acá, en este caso, alguien parece que iría a consultar algo, ¿no? ¿No? Entonces, en esta evaluación 2 tenemos promedio un 4.2, ¿ya? Más bajo que la 1. Y tenemos notas, ¿cierto? La nota máxima, un 6.3. Que también es una nota muy buena, ¿cierto? Y tenemos la nota más baja que sería un 3.1, ¿ya? O sea, también, ¿cierto? El curso aquí no lo tenemos nivelado, no lo tenemos habilizado, ¿cierto? Tenemos notas muy altas y tenemos notas muy bajas. Entonces, ahí, ¿cierto? Las personas que obviamente tienen una nota un poco más baja tienen que preocuparse, ¿cierto? De subir para que nos vaya bien. Acuérdate en el examen de la... Ah, porque el objetivo de esto, el objetivo final es lograr, ¿cierto? Y todo este tiempo que ustedes están invirtiendo, que están invirtiendo en ustedes, todo este tiempo, imagínense en cualquier cantidad de horas, ¿cierto? Tenemos que sacarle el provecho, ¿ya? Tenemos que lograr, ¿cierto? La aprobación, ¿cierto? En este caso, el Armada. Y tú sabes que el Armada, ¿cierto? Es estricto, digamos. O sea, al que no tiene nota de aprobación, no lo mapo, ¿cierto? Y ni siquiera te dejan revisar las evaluaciones, ¿ya? Solamente te dicen aprobado o reprobado, ¿ya? Ese es el formato que tiene el Armada, ¿ya? No tiene ni siquiera uno derecho a poder revisar tu evaluación, ¿ya? Así que bien, pues, felicito a la nota máxima, que en este caso fue don Sergio, ¿ya? Que obtuvo un 6.3, ¿ya? ¿Cierto? Así que, felicitaciones ahí a la nota máxima, ¿ya? Eso sería con respecto a estas dos, 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 dos evaluaciones, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a hacer la revisión, porque el objetivo de esto, más que la nota, más que esto, el objetivo es que tiene información, ¿ya? Así que ahora, no sé si alguien tiene alguna consulta, previo a que partamos con la revisión de la prueba. No, yo, profe, yo tengo una, pero no, no, es como se refiere a Sergio, a mi persona, a Sergio Mañao, es como para quedarme tranquilo, para ver si envié, si quedaron bien enviadas a mí las evaluaciones. Para eso me refiero, ¿o no? Sí, correcto, mira, Sergio, sí, me llegaron tus dos evaluaciones, ¿ya? En la prueba 2 sacaste la máxima nota, ¿ya? Y en la prueba 1 sacaste un 5.95, o sea, prácticamente un 6. Así que eso sería, para que se quede tranquilo, ahí no va. Oye, en delante, Ángel, tú en delante, Sergio, colocaste ahí en el chat carreta, ¿están haciendo la prueba o fue otra persona? Ah, sí, yo, es que se me va el... Claro, lo que pasa es que la, bueno, aquí está la nomenclatura, ¿te das cuenta? Y en delante, ¿cierto?, estaba justamente la administración de SIC y preguntaron ahí qué onda, qué pasa, qué carreta, ¿por qué? O sea, yo creo que lo asociaron aquí, estaba muy lenta la cosa. Y la realidad es que, ¿cierto?, tú, Sergio, lo entiendes, ¿cierto?, y carreta en este caso sería, ¿cierto?, un amigo, ¿cierto?, un amigo marítimo ahí, ¿ya?, a eso se refería Sergio con el término carreta, ¿ya?, por si acaso, que esa es la nomenclatura en este caso marinera, ¿ya? Así que, para que no lo entiendan mal, ¿cierto?, lo que quería decir Sergio, no es que la cuestión estaba lenteja, sino que no estaba lento, no estaba carreta, sino que era carreta, eso son los amigos, ¿cierto?, los amigos, ¿cierto?, en la parte náutica, ¿ya? Eso era la aclaración. Ah, chiquita. No, ayuda, bro. No, no, igual me extrañé que me preguntaran eso, pero... No, 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 si yo no te disculpe, si en el fondo lo que pasa es que lo quería aclarar, ¿cierto?, seguramente ese y ese, ¿cierto?, está escuchando, ¿cierto?, para que quede el contexto claro y no se preste para conclusiones, ¿ya? Así que muy bien, porque aplique ahí la nomenclatura. Un amigo que uno tiene, ¿cierto?, un colega, un compañero que son, que tienen una... Ha habido a quien me consulten nomás para que vayamos creando cosas, ¿ya? Nadie más, nadie más a la 1, nadie más a la 2, nadie más a la 3. Oye, vámonos con la... a resolver la prueba, pues, chiquillos. Vámonos con la... a resolver esta prueba, porque esto es como repasar, es como volver a estudiar la materia, ¿ya? La 1, vámonos con la 1, ¿ya?, para que vayamos revisando. La 1 decía, hablaba de, acuérdate, de las concesiones marítimas, ¿ya?, ¿cierto?, y en este caso, una concesión marítima, ¿cierto?, sería una autorización que nos da, en este caso, ¿quién nos da esa autorización para colocar una boya, por ejemplo?, una instalación portuaria, un pontón, y en este caso, ¿quién nos autoriza esto? ¿El Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa, ¿cierto?, o sea, en este caso, era ninguna de ellas, ¿ya? Esa era la 1, ¿ya? El Ministerio de Defensa sería el que nos autoriza, ¿cierto?, las concesiones marítimas, ¿ya? La otra decía, el escandallo, y en este caso, el escandallo era... Iba aquí, sería este escandallo, rápidamente, digo, que estas materias había ya... Y aquí, en este caso, ¿cuál sería? Instrumento para medir la profundidad y calidad del suelo marino. Y calidad, en este caso, del fondo, ¿ya?, me parece bien. Oye, ¿en qué unidad de medida estaría este escandallo en el barco de ustedes? ¿En qué unidad de medida estaría este escandallo en el barco de ustedes? Metros. Metros. Metros, de todas maneras. Acuérdate que las cartas, las ondas, acá en Chile, ¿cierto?, en este caso, están en metros. Me parece bien. Después estaban las ondas, y en este caso, las cartas de navegación son expresadas, y era la respuesta que le dimos anteriormente, y en este caso estaría en, ¿cierto?, en metros. Podría estar en alguna otra unidad de medida, ¿o no? Quieren cerrar la respuesta rápidamente, porque son cosas que ustedes ya manejan, ¿cierto?, es como un repaso, es una cosa ya... ¿Pulgadas? Sí, podría ser, ¿eh? En pies. Pero en pie, ¿cierto? Ahora los pies están divididos también en pulgadas, y también podría ser una respuesta correcta como eso, ¿ya? ¿Cuánto vive un pie, Chiquillo? Aproximadamente, o exactamente, como ustedes quieran. Treinta centímetros. Me parece bien, ¿ya? Treinta centímetros sería el aproximado, ¿cierto?, y yo les contaba que treinta punto cuarenta y ocho sería lo exacto, ¿ya? Bueno, para que se acuerden, ¿cierto?, a bordo, treinta centímetros ya lo tiene más o menos asociado, ¿ya? Oye, ¿un pie, cuántas pulgadas tiene? Porque estas materias quedan asociadas a estas preguntas, ¿no? Doce. Doce pulgadas. ¿Y alguien se acuerda cuánto mide una pulgada en centímetros? Si no se acuerdan, no importa. Yo se las digo y ustedes lo van anotando ahí en su cuadernito. Y una pulgada son dos punto cincuenta y cuatro centímetros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varios datos, mira. Tenemos el pie, ¿cierto?, que mide treinta punto cuarenta y ocho centímetros. El pie está dividido, en este caso, en pulgadas. Y una pulgada equivale a dos punto cincuenta y cuatro centímetros. Son datos que uno tiene que manejar, ¿eh? Porque de repente las cargas vienen en dos punto cincuenta y cuatro, ¿cierto? Dos punto cincuenta y cuatro. Dos coma cincuenta y cuatro centímetros. Mide una pulgada, ¿ya? Yo les contaba que esto uno tiene que manejarlo, que de repente vienen los manifiestos de carga. El manifiesto de carga es un documento donde dice qué es la carga. Qué carga es, qué dimensiones tiene. Y de repente las cargas vienen de un país, ¿cierto?, de origen, ¿cierto?, de sistema anglo o inglés. Y en ese caso va a venir la información en sistema ingreso. Entonces, por eso que uno, como navegante, como circulante, tiene que manejar, ¿cierto?, estas unidades de medida, ¿ya? Oye, ¿han escuchado ustedes otro término, otra medida, que nos la hemos comentado, que sería la brasa, o la brasa, que dice uno cuando en la jerga de pesca, ¿no hayan escuchado ese término? Bueno, varios de ustedes se dedican a la pesca, así que yo creo que sigo, ¿no? La brasa, o la brasa, ¿no lo hayan escuchado? Por ejemplo, cuando uno carga algo, ¿cierto?, ¿cierto?, alguien dijo algo, pero se escuchó sumamente desfasado. La brasa... Sí, si se ha escuchado ese término. Se ha escuchado ese término. Oye, esa es una unidad de medida que uno lo ocupa en una embarcación pesquera, ¿por? Y vamos midiendo nuestros materiales de pesca, por ejemplo, que son datos aproximados por los brazos, ¿cierto?, extendidos de una persona. Ahora, hay personas que tienen los brazos mucho más largos, otros tienen los brazos más cortitos, pero es un dato medio. Ahora, la medida exactamente, para que la puedan anotar ahí, son 182.88 centímetros, ¿ya? 182.88 centímetros sería una brasa, o una brasa, que le dice uno, y que viene de los brazos, que viene de origen, ¿ya? Ahora, la brasa, ¿cierto?, en pies serían seis pies exactamente, ¿ya? Entonces, una brasa, son 182.88 centímetros, y en pies serían seis pies, ¿ya? Si tú te fijas, es como si uno lo llega a la práctica, 182.88, es como que uno no se acuerda después en el tiempo, pero un metro ochenta, ¿por? Los brazos extendidos, aproximadamente un metro ochenta, ¿ya? ¿Cierto? Aquí sería un metro coma ochenta y dos, ¿no? Entonces, para que se acuerden del tiempo, un metro ochenta sería, en este caso, un dato aproximado de lo que es una brasa, o una brasa que uno dice en la parte de peca, ¿ya? Entonces, no se olviden, si no han apuntado, o algo ha faltado, me tienen que preguntar nomás, y yo lo vuelvo a revelar, ¿ya? No, parece que nos va muy bien, entonces. Entonces, ya tenemos algunas medidas, ¿cierto? ¿Ya? Con respecto a esta pregunta que aparecía en las sondas, ¿ya? Entonces, las sondas decíamos que nace de que la podemos calibrar también en pies, ¿ya? Estamos navegando con una carta inglesa, obviamente vamos a tener que tener esto en pie, ¿ya? La otra dice el rumbo, ¿qué era el rumbo? Estamos analizando la pregunta cuatro de la prueba número uno que hicieron recién ustedes. Y en este caso, el rumbo era posición del buque, dirección de un objeto visible, direcciones que se desplaza el buque, dirección de la alidad. Y aquí en este caso, ¿cuál le pone este vídeo como respuesta? Rápidamente ahí, ¿quién me ayude con la respuesta? ¿Cuál, profe? ¿La cuatro? Bueno, está viendo. La Charlie. ¿Charlie? Y en este caso sería la cuatro, la dirección, ¿cierto? En este caso, ¿dónde se desplaza el buque? O sea, sería la proyección de nuestra prueba, ¿cierto? Eso sería, en este caso. Ah, no, la otra prueba. ¿En el rumbo? No, no, no te copíes bien, ¿eh? Si me puedes repetir, por favor. No, estaba viendo otra prueba, parece. La 65. No, no, te entendí. Pero, por ejemplo, ahora, en este minuto, estás viendo la pregunta cuatro, ¿no? Sí, pero te hablaba de la flotabilidad. Así que creo que me equivoqué de prueba. Ah, ya, ya. No, si estamos analizando, me acuerdo que hicieron dos pruebas ustedes, ¿cierto? Y estamos analizando la uno, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, la uno dice, en este caso, el rumbo sería la dirección de la prueba. ¿Qué tipo de rumbo nos entregan estos instrumentos, chiquillos? Este que está acá. ¿Qué tipo de rumbo? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Profe? Dígame. ¿Qué tipo de rumbo nos entregan estos instrumentos, chiquillos? Este que está acá. No sé si los demás le pasa lo mismo. Por eso está acá. En este caso, no veo nada en la pantalla. Ah, perfecto. Oye, tienen que decirme cuando no vean, porque ahí Macarena, ¿cierto? Se decidió. Pero, por ejemplo, Felipe, parece que era el que estaba comentando recién. ¿Y él veía la presentación? No, no, yo lo estaba viendo de mi computador. Por eso estaba pensando que me confundí de prueba. Veamos qué pasa. Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta cuestión. Veamos, vamos viendo, vamos viendo. Aquí está. Vamos a admitir a Isabela. ¿Cortaron la luz a nivel isla o estoy equivocado? Tampoco tengo luz. Sí, estamos sin batería. Sí, sí, ya estoy sintiendo la batería. A lo mejor puede ser eso que es el problema, ¿no? Puede ser o no. Igual. Veamos, voy a salir, voy a volver nuevamente a... Marco, compartir pantalla, de nuevo. Vamos a compartir pantalla nuevamente y veamos qué pasa ahí, a ver. Ahora, ¿se tiene la presentación? Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Me parece que había quedado sin batería ahí, ¿eh? Oye, entonces, cuando no vean nada, me tienen que decirlo para que yo haga los arreglos correspondientes, ¿ya? Entonces, redomemos de la 1. La 1 decía la concesión marítima y en este caso me dijeron que la da, en este caso, el Ministerio de Defensa. Por eso que, en este caso, la respuesta para esta era ninguna, ¿ya? El escandallo, instrumento manual, ¿cierto? Y nos sirve para tomar profundidades en metro, ¿cierto? Y calidad del fondo. Era, en este caso, la correcta era la A, Charlie, la C. ¿Ya? Dijimos que estaba en la... El cabo estaba medido en metro, ¿cierto? Ahora, si fuera un escandallo en un barco del sistema inglés, estaría en 10, ¿ya? Acuérdate que un pie, 30 centímetros, punto 48. Un pie tiene 12 pulgadas. Una pulgada tiene 2.54 centímetros de longitud. Y después hablamos de... Las sondas en las cartas de navegación son expresadas, en este caso, en metro, ¿cierto? Acuérdate que aparecía la sonda, ¿cierto? El mensaje, y también aparecía, en este caso, en algunos lugares, el tipo de fondo, ¿cierto? Aparecía en la carta, ¿se acuerda que decía 20A, 28R, 40 y tanto F, ¿cierto? Roca, pango, ¿cierto? Y arena, ¿ya? Ahora, vimos que también hablábamos de la brasa o las brasas, ¿cierto? Que son 182.88 centímetros o 6 pies, ¿ya? ¿Cierto? Es como los brazos extendidos, ya que se ocupa la parte de pesca también, ¿cierto? Después estaba... ¿Qué es el rumbo que me dieron ustedes la respuesta? ¿Cierto? Y ahí, en este caso, era la proyección, ¿cierto? De nuestra prueba, o sea, la dirección en la cual se está, en este caso, desplazando el bus, ¿ya? Que no coincide con el track, ¿eh? Por si acaso, cuando le coinciden una pregunta y le dicen el track es lo mismo que el rumbo, y claramente no, porque a veces uno lleva un rumbo, pero no coincide, en este caso, con el track de navegación. Oye, yo estaba viendo esta, ¿cierto? Porque nadie la veía, y yo les pregunté, ¿qué tipo de rumbo nos entrega este instrumento? Que está aquí en la presentación. Rápidamente, porque repaso esto. Magnético. Magnético, un rumbo magnético, de todas maneras. Tenemos algún instrumento que nos dé un rumbo verdadero, ¿no? ¿Y cuál puede ser? La pregunta es, ¿es el mismo GPS? Un GPS, exactamente. El GPS nos va a orientar hacia el norte verdadero, ¿cierto? Acuérdate que también está el giro compás, que está el GPS, ¿cierto? Y está, en este caso, el navegador, o la carta electrónica, que también funciona en base a satélite, ¿cierto? Me parece bien. Acuérdate que tenía agua, 80%, 10% de glicerina, y 10% de alcohol. La pregunta que le hacen, ¿cierto? A los tripulantes, le preguntan, ¿qué es un compás estable? ¿Quién me puede ayudar a eso? A esta respuesta. ¿Qué es un compás estable? En palabras sencillas, ¿cierto? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué es un compás estable? Preguntas, son preguntas de examenistas. Que trata de mantener su posición sin volverse loco, digamos. Me parece muy bien. Pues eso es, en palabras como uno quiera, lo importante es que uno lo entienda. Que no, la cuestión empieza a girar para todos lados y no nos marca un rumbo definido. Por favor de que la embarcación, de repente tenemos embate de la ola, golpea por la mura, por la popa, por la aleta, por todos lados, el buque se mueve, ¿cierto? Y en este caso, este compás debe tener una estabilidad. O sea, nos tiene que marcar un rumbo relativamente definido, ¿ya? Eso sería. ¿Y qué le da la estabilidad al compás? Que son materias que vimos al principio de las clases, ¿te acuerdas? La glicerina. La glicerina, perfecto. Oye, ¿para qué le colocan alcohol a este líquido? ¿Quién se acuerda? Anticongelante. Anticongelante, me parece muy bien. Oye, ¿hay alguna cosa que pueda disminuir el desvío del compás? Las esferas compensadoras. Me parece muy bien. Oye, ¿y qué produce ese desvío en el compás? Los metales de la embarcación y las señales. ¿Y las señales? ¿Cuáles señales? La de la, o sea, perdón, la electricidad. Ah, perfecto. Eso sí, ¿cierto? ¿Se acuerda que nosotros tenemos conducto, cierto? Circuitos eléctricos en nuestra embarcación. Esos también van a afectar en este caso y van a producir desvíos. Oye, una consulta, ¿y el desvío? ¿Cómo lo sabemos? ¿O lo calculamos? ¿Cómo hacemos eso? Para saber el desvío. ¿Cuál es la tabla de desvío? La tabla de desvío. Está muy bien, excelente. Ahí estamos, ¿cierto? Esa tabla está en Puente, ¿cierto? La construyó un piloto, ¿cierto? Que hace este trabajo. Es externo a la nave. No es el patrón del buque, no es el capitán del buque, ¿cierto? No es un tripulante de la embarcación, sino que es alguien que viene externo, ¿ya? Autorizado, obviamente, por la directa. No es para efectuar esos tipos de cálculos, ¿ya? Después estaba la fuerza de coriólisis. ¿Y qué es lo que es la cuestión de fuerza de coriólisis? ¿Y por qué se produce? Es una fuerza invisible que provoca, o sea, que es efectuada por la misma rotación de la Tierra. ¿Ya? ¿Cierto? Y en este caso le produce cierto movimiento a los cuerpos, ¿cierto? En cualquiera de los dos hemisferios. Oye, se produce este efecto en la línea del Ecuador. Estamos justo parados en la línea del Ecuador. Se produce esto, ¿no? Tenemos dos canarias, ¿sí o no? ¿Quién se hace la respuesta, chiquito? No. Me parece muy bien. O sea, si estamos justo, justo en la línea del Ecuador, no se produce este efecto o fuerza de coriólisis. Entonces, una fuerza aparente, ¿cierto? Que actúa sobre los cuerpos, sobre las masas de aire y de agua, y producto de la rotación de la Tierra. Oye, ¿y cómo rota la Tierra? ¿Te acuerdas que el otro día les pregunté yo? ¿Lo dejé como tarea o no? ¿No? ¿O les dije la respuesta? No, así les dije. A ver si se acuerdan. ¿De dónde hacia dónde gira la Tierra? ¿En el sentido de horario o antihorario? Antihorario. O sea, en este caso, va desde... ¿Dónde hacia dónde? O sea, giraría desde el hueso. De derecha a izquierda. Hacia el centro. De derecha a izquierda sería horario. ¿Ya? ¿Cierto? Porque acuérdate que estamos viendo la Tierra aquí, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo para dónde gira esta cosa. ¿Hacia allá o hacia acá? Y en este caso, está girando hacia allá. ¿Ya? Desde el hueste hacia el E. ¿Ya? ¿Ya? Acuérdate que el sol sale, en este caso. Para nosotros sale por... En este caso, por el E. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí estaría, en este caso, la rotación. ¿Cuánto dura esa rotación para que llegue al mismo punto? ¿En horas? ¿Veinticuatro horas? Veinticuatro horas. ¿Cierto? Y de ahí aparece, ¿cierto? Con respecto a esto mismo, aparece una cosa que se llama los usos horarios. ¿Te acuerdas que nos comentamos que nos lo hemos visto todavía en detalle? Y en este caso, ¿cuántos usos horarios existen? Pregunta también de... ¿Cierto? De tripulantes. Pregunta de pilotos, igual también me hacen este tipo de preguntas. Los patrones también les preguntan. ¿Cuántos usos horarios existen? Veinticuatro. Y veinticuatro. Asocienlo ahí, acuérdense. La Tierra demora en girar, en rotar veinticuatro horas, ¿cierto? Y por ese, por ende, ahí aparecen los veinticuatro usos horarios, ¿ya? En el fondo son la hora que nosotros tenemos, ¿cierto? En cada uno de los países, ¿ya? Veinticuatro usos horarios. ¿Y dónde nacen esos usos horarios? ¿Dónde nacen? Porque es un meridiano, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No se acuerdan de eso? Y nacen en el meridiano de Greenwood, ¿cierto? Que es una localidad, ¿cierto? En Inglaterra, ¿ya? Ahí vamos entonces con cosas adicionales, porque acuérdate que esto uno puede tener una pregunta y de esa pregunta pueden aparecer un montón de otras que pudieran estar, ¿cierto? O aparecer en los exámenes de tibular, ¿ya? Y la otra dice cómo se denomina la diferencia entre el verdadero y el magnético, ¿cierto? Y aquí en este caso sería, ¿cuál le ponen ahí rápidamente? ¿Declinación magnética? La declinación magnética me parece muy bien. Declinación magnética. De todas maneras. También existe la variación magnética, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cierto? Y en este caso esa variación magnética sería lo que cambia, ¿cierto? Lo que varía, ¿cierto? En este caso ese ángulo, recuerda que eran 12 grados, va cambiando anualmente y eso sería la variación magnética, ¿ya? Vamos bien. Oye, algunos seguramente se van a aburrir con esto porque ya, ¿cierto? Sobre todo las personas que sacaron muy buena nota, ¿cierto? Se van a aburrir un poco porque en el fondo hay que volver a ver lo mismo, ¿ya? Pero yo tengo que también nivelar el curso, ¿cierto? Y ayudar a apoyar un poco a las personas que no les fue tan bien, ¿ya? Nunca está de más, nunca está de más. Nunca está de más, ¿cierto? Me parece muy bien. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la propuesta, la postura. Oye, la enfilación, ¿qué es la enfilación? Son marcas las enfilaciones, ¿cierto? Y que nos ayudan a saber si estamos ingresando de manera correcta, ¿no? En este caso, ¿cierto? Dicen marcas para indicar el ingreso a un punto correcto, ¿ya? Bien, en el día obviamente son notables por los colores y en la noche, ¿cierto? Tienen, ¿cierto? Su luz, ¿cierto? Se está cumpliendo la función de baliza, ¿ya? O sea, se enciende y se apaga, ¿ya? O sea, no sirve de día y de noche. La otra dice, un buque que está inclinado a una banda, se dice que está, ¿eh? Y en este caso, claramente, debiera estar... ¿Cuál sería el escribido rápidamente? Escorado. Ah, ¿cierto? Oye, escorado sería a una banda, ¿cierto? Puede ser a tribón, puede ser a babón, ¿cierto? Sentado es que está calando más a poco, ¿verdad? Encausado es que cala más a proba. Escorado es que está inclinado, como me dicen ustedes, como eso. Y adrizado sería que está nivelado, ¿cierto? Ahora, ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, hablábamos de cómo podemos adrizar. Ustedes me dijeron, lascando, colocando las que a la banda contraria, enderezamos esta embarcación, ¿cierto? Corriendo la carga, también la... También me comentaron ustedes, ¿cierto? Sergio me dijo, trafasijando combustible, me dijo también, ¿cierto? También sacamos, ¿cierto? En este caso, la grúa, ¿cierto? Sacamos la extensión hacia la banda contraria, idealmente con un peso en el extremo, también va a generar, ¿cierto? Ese adrizamiento, o nivelar, en este caso, nuestra embarcación. La otra dice la señora... En este caso, urgencia, ustedes tienen claro que sería... ¿Cuál será urgencia, Trina? Urgencia. Pampán. El pampán, exactamente, ¿cierto? ¿Ya? Ya, Joaquín, no hay problema. Se tiene que reír a Joaquín. Ahí nos vemos, entonces. Profe. ¿Ya? Yo también, porque me apaga el teléfono con el tema que no hay luz. ¿Ya? Este me va a contar en la tarde, así que ahí voy a avisar. Ya, de todas maneras, no te olvides, no te olvides de que esto está quedando grabado, y además que tú, bueno, de esta batería tú la tienes ya, y además que a ti te puede bien. No, pero yo tampoco tengo luz. Oye, ahora ya todos, todos se supieron que no tengo, que no tengo. Es verdad, Profe, no hay luz en la isla. No hay luz en la isla, Profe. No hay nada. Oye, si no hay luz, ¿entonces van a quedar sin su equipo? ¿Cuánta batería les va quedando? ¿De qué batería todavía para seguir o no? A mí me queda por un rato, pero no sé si para la tarde me va a quedar. A mí también me queda un rato. Al menos para la clase de la mañana. No, ya, ya. Ya, démosle a... El equipo está cargado. Démosle nada más. Ah, perfecto, perfecto. Vamos, y tiene que andar el generador del barco, porque ahí se cargan en la embarcación de Sergio. Pueden ir a cargar todos sus celulares, ¿eh? O usen las de doce, no más. Ah, ya. Ya, no más, pues me parece bien. Oye, démosle entonces con lo que nos va quedando. Y ya dijimos que era pan, pan, urgencia, ¿cierto? La otra, hasta hablábamos del silencio y rayos telefónicos, serían los minutos tres, ¿cierto? En este caso, que están marcados con verde. Y de minuto treinta, en este caso, al treinta y tres, ¿ya? Y en lo rojo ya sabemos que ya es radiotelegrafía, que ya no es un bus. Después está el respondedor de radar, ¿cierto? Y en este caso, este respondedor de radar estaba en la balsa de un pesquero, de un artefacto naval, o de un bote salvavidas, o también ninguna de las anteriores. ¿Cuál era aquí? ¿Ninguna? Ninguna, ¿cierto? Aguera de que las balsa no tienen este elemento en su interior. ¿Las naves mayores en Chile se matriculan dónde? Rápidamente, para que no se nos acude la batería. ¿Valparaíso? ¿Valparaíso? ¿Podemos matricular una nave menor en Valparaíso? Sí. Donde quiera, donde tenga la capitanía. En cualquier capitanía, ahí se va a dar la dualidad, ¿cierto? Va a haber una nave mayor matriculada en Valparaíso, y también hay una nave menor matriculada en Valparaíso, ¿ya? Me parece. En cualquier capitanía, me dijeron ustedes que podemos matricular nuestra embarcación. Menor, obviamente. Y al igual que los artefactos, ¿ah? Los artefactos corren o aplican lo mismo. Oye, adrizamos, ¿cierto? Lo que dijimos en delante, en este caso, lastrando a la banda contraria. O sea, en este caso era la C, ¿cierto? Que sería lastrar a la banda contraria, que sería el lastre y colocarle peso. Cuando normalmente se habla de lastre, los buques es agua, ¿cierto? Los que tienen tanques de lácteos. Y los que no, van a lastrar con algún peso, con alguna carga, van a correr la carga, ¿cierto? Para poder adrizar en este caso. ¿En qué lugar del buque se ubica la radiobaliza? La de siniestro, la de PIR, ¿cierto? Y aquí, en este caso, debiera ser, ¿dónde debía estar? En el puente, pero en el lado exterior. Para que se active en forma también automática, ¿cierto? Si nadie logra llegar, ¿cierto? Vamos a activar, se va a activar a través de la presión del agua, ¿cierto? A una profundidad, ¿de cuántos metros de estudio se activa? ¿Se libera esta radiobalista de siniestro? Uno coma cinco metros a cuatro metros. Me parece muy bien, ¿cierto? A través de la presión que va a generar el agua. Muy bien. Oye, ¿qué es una demarcación? Una expilación, punto notable, no en la carta, punto notable en la carta, ángulo un punto conocido y que está en la carta. ¿Cuál será ahí? Delta. No, no se escuchó. ¿Alguien quiso responder? Delta, profe. Delta, me parece. Es el ángulo que le tomamos algo, ¿cierto? Conocido, ¿ya? Un ángulo, ¿ya? Pero y tiene que estar obviamente en la carta para poder, ¿cierto? Marcar, ¿cierto? Nuestra posición. La posición del bulbo, me dijeron, ¿cierto? El rodilla, reserva de explotabilidad de aire acá, ¿cierto? Mejora la condición hidrodinámica, ¿cierto? Y disminuye el KB0, ¿cierto? Que ahí en esta pregunta parecía rompehielo, decía por ahí algunas cosas, ¿cierto? Como distractores, ¿cierto? La, a cuál zona corresponde el puerto de Quellón? En este caso, puerto de Quellón, que está ahí, debiera ser la, 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 ¿cuál será? ¿Zona marítima de Quellón? Quinta. ¿Quinta? No, 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 segunda. La segunda. La segunda, exactamente. Acá en la zona marítima son tres, uno, dos, tres, y en la zona navale son cinco. Pero aquí te preguntan por zona marítima para que no la, no confundan, ¿ya? Yo ahí me he confundido. ¿Ahí se confundieron? Entonces, acuérdense. Yo por lo menos, yo por lo menos me confundí ahí. Ya, perfecto. Ahora, ya para examen, ¿cierto? Cuando te toques esto, en la Armada, tienes que, ¿cierto? De reconocer, ¿cierto? Que es zona marítima o zona navale, ¿ya? Porque se presta para confusiones, ¿ya? Si uno lee rápido, ¿cierto? Y pudiera tener aquí una respuesta no adecuada, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la zona, ¿cierto? Arica de Valdivia, Valdivia apenas, y de pena hasta la publicación de Punta Arena, ¿cierto? O sea, hasta Puerto William, ¿cierto? Y los remolcadores de guarda de cristal en Punta Arena tienen que tener el curso de navegación antártica, ¿cierto? Para ir a los salvamentos, ¿cierto? Y en algunos casos a los salvatajes, ¿cierto? Que se producen o a los controles, ¿cierto? De la contaminación producto de un accidente en la Antártica que de hecho se ha dado, ¿cierto? Años atrás se separó, pasó a lugar fondo un buggy se llama El Patriarcho, ¿ya? Y que tenía Puerto Base, Puerto Montt, un barco grande y ese barco, fíjate, lo que le pasó es historia real para que ustedes más o menos vayan conociendo, fíjate, que fondearon en una bahía en la Antártica, ¿ya? Y resulta que vino una ventisca, un viento arachado y el buque empezó a agarrear. Agarrear es cuando el anca, ¿cierto? pierde la sustentación con el fondo, empieza a moverse, ¿cierto? de la embarcación. ¿Y qué pasó ahí? Fueron a, el capitán pidió máquina, ¿cierto? Y en la sala de máquina ahí los ingenieros, ¿cierto? Trataron de echar a andar el motor, ¿cierto? Y el motor no partió. Ahora, ¿por qué no partió? Porque los buques, ¿cierto? Los buques grandes tienen partidas neumáticas. Aquí me refiero con partidas neumáticas que funcionan con aire, ¿ya? y los, los estanques de AET, ¿cierto? Tenían una pérdida y cuando quisieron echar a andar el motor del buque no tenían aire, por ende nunca funcionó el motor de partida, por ende el buque nunca echó a andar sus máquinas y se fue contra, ¿cierto? del fondo y se produjo un derrame. Ahí es un ejemplo. O sea, cuando uno tiene un barco de esas características, ¿cierto? Las personas de máquina tienen que preocuparse de que siempre tengan, ¿cierto? aire, en este caso para poder dar arranque a los motores, ¿ya? Pero ahora de los motores, ¿cierto? normales, más chicos, ¿cierto? parten igual que los vehículos, tienen un motor de partida y es el aire, ¿ya? En este caso, en los buques, ¿cierto? grandes, la partida es a través del aire, ¿ya? Por eso se llama partida neumática, ¿ya? Todo lo que funciona con aire son equipos neumáticos, ¿ya? ¿cierto? Normalmente uno asocia a los neumáticos a los neumáticos del auto. Si los neumáticos del auto se llaman ¿por qué así? ¿por qué tienen aire? De ahí viene el nombre del neumático de nuestro vehículo, ¿ya? Oye, después estaba la nave en menores y correspondía en este caso hasta los veinticinco, ¿no? Algo así o no. Cincuenta. Perdón, cincuenta. Oye, y si no apareciera la respuesta o la alternativa A, ¿sería buena la B o no? La B. ¿La Delta? ¿Delta? No. No sería porque dice hasta, o sea, se limita hasta ahí, ¿ya? Pero ahora si dijera veinticinco TRG solamente, no dijera hasta, también podría ser buena si es que no tuviera la A, porque una nave de veinticinco también se considera como una nave y es una nave menor, ¿ya? Oye, la división por un tema de navegabilidad, ¿cierto? Por un tema de seguridad, ¿ya? En la lidada, ¿cierto? En la mira que se coloca sobre la rosa muda y sirve a tomar ángulos ¿cierto? Sirve a tomar de marcación, ¿ya? La otra dice el instrumento que mide la velocidad del viento y en este caso era el anemómetro, ¿cierto? Que mide o registra la velocidad y la dirección del viento, ¿ya? Si le preguntan cuál es la función de la veleta, la veleta únicamente y exclusivamente es la que nos da la dirección. Ahora, en este caso nos está entregando viento real o en alguna condición nos entrega viento aparente. viento real cuando estamos detenidos cuando estamos en movimiento viento aparente cuando ya la nave se empieza a desplazar a mover, ¿ya? Y la unidad de medida obviamente aquí serían nudos, ¿ya? ¿cierto? Un nudo acuérdate que equivale a una milla por hora, ¿cierto? Y la tercera zona naval corresponde a en este caso la tercera zona naval corresponde a punta arena, ¿o no? Ahí está, punta arena, ¿ya? La primera va al paraíso, la segunda talcahuano, la tercera punta arena, la cuarta Iquique, ¿cierto? Y la quinta y última zona naval Puerto Montes, ¿cierto? Después, si que por ejemplo hagamos un ejemplo que Valdivia empieza a ir bien con la actividad marítima y todo el tema, pasaría a ser, ¿cierto? La sexta zona naval de Valdivia, por darme ejemplo, poco probable porque es poca la actividad que hay en el caso de Valdivia, ¿cierto? La mayor actividad que tiene es turística y lo otro que tiene, ¿cierto? son el muelle ahí de, donde cargan, ¿cierto? Ahí en, en, donde cargan chip, ¿cierto? Eso sería en este caso con respecto a la zona naval, ¿cierto? Y ahí terminó, eso era la evaluación número uno y en qué, en qué pregunta te equivocaste, Sergio, en esta prueba, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la que tuviste en mala? No, yo me equivoqué en lo que era zona naval o zona marítima, también me equivoqué en lo que era el gallardete, también me equivoqué en lo que era enfilación o algo así, tuve como varias que más que nada va de acorde a que uno, o sea, va porque uno no trata como de hacerla rápido cuando en realidad es como hay que ir uniendo hirito y ahí que va andando, sí, po. Ya. Oye, la marcación era un ángulo o un punto conocido siempre que esté en la carta, esa era la respuesta, ¿cierto? Y claro, yo ahí no la respondí bien. Ya. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí que va al 100%, el 7, ¿cierto? Ya estoy yo, mira, vamos a parar esta vez, vamos a parar un poquitito, pero así un poquitito chiquitito, para que yo pueda ordenar y buscar la otra evaluación para que la respondamos, ¿ya? Vamos a parar, paramos 10 minutitos, solamente 10 minutos, ¿ya? Yo voy a ordenar mi evaluación y la, hacemos el recorrido completo de la, en este caso, de la evaluación número 2, ¿ya? Ahí voy a ir a Williams, ahí me tienen que avisar si me copiaron, ¿ya? Sí, profe. Vale. ¡QSL! QSL, me parece bien. Esperamos un ratito. Voy a poner, por cierto, están en las puertas. Para ir largo, para ir Dogstream, ¿ya? No. Esperamos un batito. Gracias. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí he tenido un problema con el, con el audio Oye, eh? Entonces la два, cierto, ya dijimos cierto que la versión dos tuvimos un un 4.2 de promedio nota más un 6.3, nota mínima un 3.2 y la 1 decía cuando la Capitanía de Puerto hizo un guillardete azul, ¿cierto? con un círculo blanco y en la noche una luz verde y en este caso ¿cierto? significa ¿cuál le pusieron ahí? la respuesta de la 1 de la evaluación número 2 pregunta número 1 yo ahí puse la la B ¿cuál? la B, la Bravo, ¿cierto? y aquí en este caso ahí está la confusión, ¿eh? porque acuérdate que la manera ¿cierto? en este caso sería el guillardete ¿cierto? está asociado a que tenemos que prepararnos porque vienen malas condiciones de tiempo ahora, también uno se confunde porque dice Puerto Cerrado para menores, pero fíjate que el guillardete efectivamente para nada es menores, pero menores de hasta 25 TRG ¿ya? por eso que en este caso esa no sería la correcta que es la que uno tiende a confundirse ¿ya? entonces en este caso el Puerto Cerrado para nada es menores ¿cierto? en este caso sería la esfera negra y la luz roja de color la luz roja ¿cierto? y estaba en la capitanía ¿ya? entonces la correcta en este caso era la A ¿ya? sector marítimo y naves deben prepararse para enfrentar mal tiempo porque acuérdate que de variable se va a ir en este caso a mal tiempo la otra decía veamos que dice la otra aquí se nomina la mura de estibor de una nave o de un buque y aquí rápidamente ¿cuál puede ser? la delta la delta ¿cierto? porque acuérdate que el cuarenta y cinco ¿cierto? cero cuarenta y cinco sería esto de acá que sería la mura en este caso de estibor porque acuérdate que va de parte del cero cero la prueba y va de cuarenta y cinco en cuarenta y cinco hasta llegar nuevamente a al cero 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 ¿ya? entonces la correcta es la delta oye en esta pregunta el ciento treinta y cinco ¿a qué corresponde? para que practiquemos un poco con la materia ¿a qué sector corresponde el ciento treinta y cinco? ¿quién me ayuda ahí? a la popa la popa sería esa es la letra estibor ¿no? la letra estibor me parece bien oye el dos veinticinco sería el doscientos veinticinco sería cuadra de vavor ¿no? cuadra de vavor sería el dos setenta el dos setenta sería la cuadra de vavor o sea el dos veinticinco sería la aleta de vavor aleta de vavor exactamente ¿se acuerdan que son ciento ochenta que era la popa? ¿cierto? ciento ochenta más cuarenta y cinco yo lo estoy sacando aquí con una calculadora y nos va a dar doscientos veinticinco eso tienen que practicarlo para que no se les olvide ¿ya? acuérdate que tomen base en la prueba cero y va de cuarenta y cinco cuarenta y cinco ¿cierto? hasta llegar en este caso a la prueba nuevamente o sea el trescientos quince ¿a qué corresponde este video? como nave parte de la nave la amura de vavor la amura de vavor la amura de vavor ¿viste? ahí ya le sacamos el jugo a esta pregunta entonces cuarenta y cinco sería en este caso la respuesta a esta pregunta pero analizamos todos los otros ángulos que mostraron ahí como distractores la otra dice ¿cuál es el objetivo del disco de máxima carga o crimson? y en este caso ¿cuál le pusieron ahí ¿cuál de todas? charlie la charlie dice indicar hasta dónde se puede sumergir un en en entesaguas exactamente ¿cierto? ¿cuál es el ahí? ¿cuál es el señor? yo aquí estoy en error yo le puse la alfa ¿ya? me churo que fue raro ¿y eso? ¿le di mal la la respuesta? fíjate que se escucha como mal le digo que yo en este tuve problemas porque leí mal la respuesta no sé si lo leí muy rápido o no pero le puse la alfa entonces tú le pusiste indicar que el buque puede llevar carga en cubierta ¿ya? y la realidad que no tiene relación ¿cierto? sino que sería ¿cierto? hasta dónde se puede sumergir un buque en distintas aguas ¿cierto? y en realidad la respuesta igual es como muy como muy clara ¿cierto? no son muy como muy clara la respuesta correcta en este caso ahora el disco en sí así para hablar en palabras sencillas nos indica ¿cierto? la línea máxima de carga de una nave ¿cierto? ahí lo colocaron más y para que uno se confundiera me parece muy bien después viene en señales de maniobra de advertencia ¿cómo indica usted caigo a favor? y en este caso sería bravo 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 ¿cierto? dos sonidos cortos de un segundo oye o sea que un sonido corto de un segundo sería lo contrario ¿cierto? sería estibor y tres sonidos cortos ¿qué es lo que era? ¿quién se acuerda? atrás con fuerza me parece muy bien y cinco 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 sonidos cortos práctico a bordo ¿no? Nones cinco sonidos cortos de un segundo ¿quién se acuerda a la respuesta? ¿nadie? 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 me parece muy bien ¿ya? entonces acuérdense repaso uno estibor dos vapor tres lo voy atrás cuatro sería práctico a bordo ¿cierto? cinco conviene usted y seis sería hombre al agua ahí hicimos ¿cierto? un repaso de todos los pitazos que podrían preguntarnos regularmente en los exámenes la otra dice al navegar dos veleros que recién el viento con la misma banda ¿cuál gobierna primero? ¿cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta número cinco de la prueba número dos Alfa Alfa profe Alfa gobierna el que está a barlomento separándose de la derrota del velero que está a Sota Ben y en este caso la correcta claramente ¿cierto? quien gobierna es el que está a barlomento ¿cierto? ese no tiene la preferencia ese tiene que gobernar ¿cierto? para dejar el paso libre a los me parece muy bien ahí está la fotito mira la figurita ¿cierto? entonces el que está a barlomento tiene que en este caso gobernar la otra dice las luces de costado de una nave se indican por los siguientes colores bueno está bien obvia que en este caso sería verde estibor rosco babor ¿cierto? la otra dice los buques que navegan a lo largo de un paso canal angosto se mantendrán aquí las respuestas son súper largas ¿eh? ¿cuál le pusieron en esa pregunta número siete en la siete? ahí yo puse la A parece la A dice la A dice lo más cerca posible el límite exterior del paso canal que queda por su costado de vapor o sea en este caso lo que dice esa sería que vamos por el lado izquierdo del canal ¿eso? ¿estará bien eso? o sea está mal pero yo la puse esa y en este caso ¿cuál sería la correcta? Charlie Charlie dice lo más cerca de la línea media del paso canal y la realidad es que no sería Charlie tampoco porque lo que te dice la Charlie es que vas por el medio en este caso del canal y en este caso ¿cuál sería entonces la correcta? no es la Charlie ni es la Alfa la B la B la D me dicen por ahí y la realidad que la la D dice lo más cerca posible el veril de mayor profundidad o sea lo más profundo del canal ¿ya? y en este caso tampoco sería la correcta la correcta sería lo más cerca posible del límite exterior del paso canal que quede por su costado de estigón eso siempre el lado derecho lado derecho como en la carretera ¿cierto? esa sería en este caso la correcta ¿ya? la otra dice la luz de revolte y en este caso una luz de color me imagino que amarilla amarilla ¿cuál sería entonces la correcta? tenemos dos amarillas la A y la B bravo 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 y que tiene las características de la luz de alcance ahí está mira ahí está la luz de alcance y ahí está la luz de revolte ¿ya? bien me parece ¿qué es la navegación por encima? ¿se acuerdan de eso? Charlie 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 dice la obtenía por la interpretación de los rumbos y la distancia navegada ¿cierto? y en este caso esta sería la respuesta correcta a esta pregunta ¿ya? rumbos y distancias navegadas ahí también va navegando ¿cierto? después cambia rumbo después vuelve a cambiar de rumbo después vuelve a cambiar eso sería la navegación por estima ¿ya? la otra dice ¿cuál es la mejor definición de track? y aquí en este caso el track ¿cuál sería la mejor definición de track? ¿cuál sería la correcta chiquillos? bravo bravo es la ruta que decían navegar un buque y que se traza en este caso en la carta oye ¿el track tiene siempre un solo rumbo? buena pregunta ¿eh? ¿quién se trae la respuesta chiquillos? ¿el track siempre tiene un solo rumbo? no el rumbo que uno decía no, no estamos de acuerdo aquí nosotros decidimos lo que nosotros queremos hacer pero la pregunta ¿un track tiene distintos rumbos o es uno solo? ¿quién se trae la respuesta chiquillos? porque así son las preguntas pero las preguntas en el fondo son de la materia que ustedes conocen pero que te hacen pensar que te hacen dudar así son las preguntas que hacen en este caso los exámenes ¿cierto? del hermano son respuestas obvias entonces te pueden preguntar eso ¿el track de navegación ¿cierto? ¿tiene uno o varios rumbos? esa es la pregunta y ustedes váyanse a lo que era un track era una línea ¿cierto? que uno marca en una carta ahora para llegar al punto destino ¿cierto? ese track o esa vía puede tener distintos rumbos ¿ya? eso sería el análisis que ustedes tienen que hacer aquí si ustedes se fijan mira hay un track de navegación ¿se da cuenta? para salir en este caso por el canal de Chacao hacia el océano hacia alta mar si ustedes se fijan aquí tiene varios rumbos ahí tiene ese rumbo después cambia el rumbo para acá después llega a ese punto y el rumbo lo cambia hacia acá hacia abajo eso entonces los track pueden tener ¿cierto? uno o varios rumbos ¿ya? si es una sola línea recta digamos de acá de la bahía de Chacao y vamos a llegar ahí mira ahí al muelle ¿cierto? de en este caso de el muelle de va a ser un solo rumbo porque es una línea recta ¿cierto? es una sola en este caso el track tiene un solo rumbo ¿ya? pero puede tener varios esa sería en este caso la respuesta a esta pregunta ¿cierto? la otra dice el paso inocente permite la navegación por donde aguas interiores zona contigua mar territorial todas son correctas ¿cuál le ponen ahí este video? mar territorial en este caso en este caso me dijeron la charlie ¿cierto? mar territorial ahí está ¿cierto? mar territorial oye ¿qué es lo que era el paso inocente este video? como definición así acotada o como ustedes quieran en sus palabras la posibilidad de que un buque de otra nacionalidad pase solamente avisando me parece muy bien eso ¿cierto? me parece muy bien excelente bien me parece oye la zona económica exclusiva llega hasta dónde hasta ¿cuántas millas náuticas desde el borde? ¿o de la línea base? 200 200 millas ¿cierto? me parece después vendría obviamente alta mar oye esta pregunta la hacen recurrentemente en los instámenes de esta seguro que sale esta pregunta puede cambiar la configuración de la pregunta pero siempre está relacionada a lo que ustedes ya conocen ¿ya? ya sabemos que 200 serían la totalidad de las millas náuticas y le pueden preguntar mar territorial zona contigua ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa acá? y también incorporan las aguas interciones ¿ya? esta pregunta aparece a lo mejor van a cambiar el sentido de la pregunta ¿ya? a lo mejor le van a preguntar cuál es la delimitación o la división en este caso de la zona económica exclusiva y en este caso está dividida en este caso en mar territorial ¿cierto? y zona contigua que serían 24 millas en total desde la línea base porque recuerden que son 12 y 12 ¿ya? eso sería una pregunta fija en este caso para el examen que van a tomar con la armada ¿ya? oye el calado de la nave o artefacto de la nave varía de acuerdo a dice ahí la densidad del agua la época del año la cantidad de carga y todas son correctas delta delta me dijeron por ahí son todas correctas porque la nave va a calar más o menos ¿cierto? dependiendo la densidad del agua ¿cierto? ¿cuándo cala más una nave? ¿cuándo el agua es más densa o menos densa? menos densa me parece la época del año influye básicamente por las lluvias por el agua dulce que cae sobre el mar y que hace que cambie en este caso esa 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 densidad ¿cierto? ahora cuando hay verano trópico mucho calor mucha evaporación ¿cierto? y en este caso aumenta en este caso la densidad del agua ¿ya? la cantidad de carga de todas maneras pues se va a hundir más o menos y en este caso la correcta sería como dice usted todas son correctas oye en esta figura aparece algo que yo no les he comentado y ahí aparece bueno el calado ya lo conocemos la línea de explotación también la cubierta principal también ¿y qué es el franco bordo? ¿habían escuchado? ese término un franco bordo es lo mismo que el disco de el disco no sé cuánto prism o algo así pero el disco es una marca que viene el disco es una marca solamente y el franco bordo sería una distancia ¿ya? como aparece ahí mira y esa distancia sería en este caso entre la línea de explotación y la cubierta principal entonces franco bordo anótenlo porque esa cuestión aparece regularmente ¿ya? franco bordo es lo mismo que decir borda libre ¿ya? franco es en este caso lo mismo que hablar de borda libre ¿ya? uno podría reconocer más la gente franco bordo sería el término en este caso náutico ¿ya? y el franco bordo sería la altura entre la línea de agua y la cubierta principal ¿ya? profe ahí ¿no más señor? cuando decimos franco bordo nos referimos desde la línea de flotación establecida o o desde la línea de de agua de mar digamos en cuanto a calado en el momento en este caso el calado tiene del momento por ejemplo vamos a sobrecargar la embarcación ya la vamos a sobrecargar en ese caso se va a subir más el buque por ende la línea de flotación va a subir y por ende la distancia del franco bordo va a ser menor entonces la pregunta que te podría hacer yo cuando el franco bordo es mayor ¿es más segura la navegación o menos segura la navegación? ah ya obviamente es menos segura ya cuando el franco bordo cierto es mayor es mayor o sea esta altura es mayor cierto va a ser más segura en este caso la navegación cuando el franco bordo es menor es que ahí sería riesgoso para la navegación te acuerdas las embarcaciones en las lanchas pesqueras cuando les va bien cierto con los lances la llenan a morir la embarcación y ahí el agua prácticamente va cierto muy cercana en este caso a la cubierta principal de la embarcación o sea ahí el franco bordo sería prácticamente cero y ahí sería inseguro en este caso para la navegación entonces un franco bordo cierto alto va a ser más seguro un franco bordo bajo va a ser menos seguro para la navegación ahí sigue ahí se entendió esa parte cierto al menos yo sí me parece bien sigamos entonces ya hablamos de otra cosa nueva si no habíamos tocado es cierto en las clases anteriores tenemos el franco bordo cierto ahora la radioaliza personal de siniestro actúa a través de qué satélites radares sonares ecosondas alfa alfa sería a través de los satélites cierto la otra dice cuál es el desplazamiento de una nave no tiene alternativas cuál será el desplazamiento de una nave quién me podría ayudar ahí el movimiento de agua que produce al andar al andar y detenido será el espacio que ocupa dentro del mar o sea sería en este caso el espacio que ocupa dentro del mar independiente si está navegando o está detenido es lo mismo ya cierto entonces el desplazamiento sería la cantidad de agua que va a desalojar ya cierto dice en la masa total del barco cierto es también igual al peso del agua desalojada por él o sea si pesamos el agua que desaloja esta nave cierto la pesamos nos va a dar una medida de peso de masa y en ese caso va a ser el peso de la embarcación ya dice por lo tanto el desplazamiento es también el peso del bus ya o sea el peso total ya recuerda que está es como los camiones está la tara y está la carga la tara es el peso de la nave y la carga sería lo que puede guiar o los pasajeros en este caso que tiene aquí esta este catamaran ahí entonces ahí tenemos la otra dice cuál es la función del rieger en una maniobra y ahí en este caso que le pusieron ahí el rieger qué hace el rieger esta es la pregunta catorce ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿qué hace el rieger? no recuerdo esa pregunta no recuerdo no estaba pero en realidad es dirigirla indicar la maniobra hacia el que debe realizar el huinchero ya perfecto o sea en este caso ¿cierto? sería en este caso él la persona que indica que está a cargo de la maniobra ¿cómo se llaman los barcos? ¿el rieger? ¿no? los perdí portalonero portalonero de todas maneras el portalonero del rieger en los buques ¿cierto? el operador de la grúa en el buque se llama el huinchero ¿cierto? ahí hay alguna función al jefe de la cubierta que sería el contrapa este ¿cierto? hay algunos algunos cargos ¿cierto? a bordo oye la pregunta que aparecía en en la pregunta decía ¿cuáles son los cargos que revisa en una en una revista ¿cierto? de nave y artefactos navales esa era la la pregunta ¿no? la que no aparecía aquí en este caso ¿cuáles son los cargos que revisa en una revista? máquina navegación y maniobra telecomunicaciones exactamente me parece muy bien esto sería los inspectores ¿cierto? de en este caso de la clima ¿cierto? ahora el TRG es una nave que corresponde al tonelaje total que puede cargar ¿no? el peso bruto no al volumen o la masa en la masa ¿ya? o sea en este caso ¿cierto? el TRG de una nave corresponde al la masa volumen ah perfecto al volumen ¿ya? acuérdate que era volumen el TRG los 50 TRG no era masa no era carga no eran toneladas de carga sino que era un volumen ¿cierto? no se confundan ahí con eso ¿ya? la otra dice ¿cuál es el significado de clean cuál es su función ¿quién se atreva a esa pregunta? Inspeccionar las naves me parece bien ¿cierto? en este caso serían ¿cierto? las personas que hacen las inspecciones de las naves y también de los artefactos navales ¿cierto? mayores y menores la otra decía decía ¿cuántos metros corresponde al borde costero faja fiscal? ¿cuántos le pusieron al borde costero faja fiscal? 80 80 de la prea máxima claro porque acuérdate que las alternativas que se pusieron en esta pregunta decía 80 metros desde la estoa la una la otra dice 80 metros de la prea máxima la otra dice 80 metros de la creciente y la otra dice ninguna y ahí en este caso serían 80 pero como dice nuestro compañero ¿cierto? desde la prea máxima me parece bien y aquí está los 80 metros ¿cierto? que es la propiedad fiscal que está administrada en este caso ¿cierto? por la armada ¿ya? y que es donde nosotros tenemos que pedir ¿cierto? en este caso concesiones para poder instalar alguna actividad en este país y que conlinda con una propiedad privada o también con ¿cierto? una propiedad fiscal y en este caso sería administrada por bienes nacionales eso sería con respecto a esta delimitación oye si le cambian la variable le dicen si pasa una carretera ¿cierto? a 50 metros de la línea de las más altas mareas ¿hasta dónde llegaría entonces la propiedad fiscal y pasa una carretera a 50 metros de la más alta mareas ¿corre los 80? ¿o llega hasta donde está la carretera? los 80 metros en ese caso no ¿cierto? se contemplan los 80 sino que hasta donde llega la vía pública en este caso la carretera que hicieron ahí eso es porque es un bien público ¿cierto? exactamente claramente ahora si fuera una vía particular ¿cierto? que la pudiera hacer una instalación portuaria ahí tendrían que tener una concesión ¿cierto? eso con respecto a esa pregunta entonces 80 metros de la más alta marea la otra decía ¿cómo se denomina el instrumento que indicara el ángulo del timón que tenía crinómetro validad axiómetro y corredera y sería me imagino que Charlie y ahí en este caso sería Charlie que sería el axiómetro ¿cierto? nos está indicando el ángulo del timón ¿cierto? ahora en este caso el plinómetro nos indica ángulos ¿cierto? de escora la alidad es una mira que se pone sobre la rosa muda para tomar demarcaciones el axiómetro es el instrumento que ya me comentaron ustedes y la corredera sería el instrumento que mide por registra la velocidad que sería el andar de nuestra embarcación ¿cierto? oye ¿por qué este 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 axiómetro tiene esa forma circular ahí? ¿cuál será el objetivo esto? esto está puesto ahí en el en el techo ahí ¿cierto? en el cielo raso ahí en el puente ¿por qué se da así circular? ¿cuál será el objetivo de esto? ¿qué se le ocurre? que se vea de de diferente ángulo puede ser de todas maneras oye de hecho esto este instrumento te está indicando esto ¿cierto? en este caso te está indicando es como todo horizonte en el fondo 360 grados sea para decir el capitán o el práctico o el piloto o la persona ¿cierto? el timonel ¿cierto? en la posición que esté ¿cierto? de cualquier lugar de cualquier punto del puente en este caso va a poder ver el ángulo del timón ¿ya? ese es el objetivo de esto ¿ya? y la última decía la última la última era un cálculo dice una embarcación de 50 TRG tiene un volumen total de 141.5 141.5 o sea acuérdate que una tonelada eran 2.83 metros cúbicos entonces hacíamos el cálculo de 50 por 2.83 y ahí nos da el ¿cierto? la cubicación el volumen en este caso de esta embarcación este es el volumen total de los espacios ¿cierto? cerrados ¿ya? tanto bajo la cubierta principal como los que están sobre la cubierta principal oye una consulta cuando hacen esta cubicación incluyen los baños del buque ¿no? sí o sea incluye absolutamente todo todo lo que tiene en este caso nuestra nave ¿cierto? por si acaso el otro es el TRN ¿cierto? y el otro sería el TRN que sería el tonelaje de registro neto y ahí sería solamente exclusivamente ¿te acuerdas lo que aparecía como un verde solamente las bodegas o solamente los espacios que nosotros aprovechamos en forma comercial y ahí no contabilizamos absolutamente nada pues ni el puente ni los camarotes ni el baño ni nada solamente exclusivamente las bodegas de nuestra embarcación o si fuera un huelvo ¿cierto? sería en este caso los estanques ¿cierto? donde vamos a trasladar la biomasa ¿ya? eso sería con respecto a la veinte y esas son todas las preguntas de las dos evaluaciones ¿ya? hoy día nos dedicamos a evaluar ¿ya? y repasar igual todo ¿ya? ya chiquillos me agradezco ¿cierto? su participación como siempre ¿cierto? y nos nos veníamos el día lunes día lunes doctora les voy a decir el tío día lunes tenemos clase AM ¿ya? toda la semana AM ¿cierto? tenemos tienen conmigo ¿ya? por si acaso inclusive hasta el sábado me toca con ustedes ¿ya? toda la semanita ahí vamos a tratar de ver otras materias vamos a tratar de colocar altas figuras ¿cierto? para que sea más o menos más entretenida el tema de las clases ¿ya? así que eso nos vemos vale profe que tengan buen día hasta luego chau 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 nos vemos chau 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 Gracias.